... ... Ya hablamos creo un poquito de música, incluso... ...en fin, esto de tener un vinilo de nuevo en las manos... ...que se vuelva a grabar en vinilo, esto es una gran satisfacción... ...bueno, es un grupo almeriense de Realme... ...que acaba de sacar un nuevo trabajo... ...del cual vamos a hablar dentro de unos minutos... ...tan solo, bueno, lo que nos cuente Juan... ...y sobre todo Arif Larek, que es el director del centro de transfusiones... ...que quieren invitarles, pedir su solidaridad... ...un año más, se llaman 10... ...la décima edición del maratón de donación... ...en el paballón Rafael Freudo, esto es pasado mañana... ...el día 11, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 4 y media hasta las 9 y media de la noche... ...así que no tienen el curso para no acercarse... ...Centro de transfusiones sanguíneas... ...Hospital Torre Cárdenas, Juan Domínguez, de nuevo contigo. Sí Joaquín, menos de 48 horas faltan... ...para que se inicie la décima maratón de donación de sangre... ...aquí en la capital almeriense... ...y como en años anteriores, un par de días antes... ...nos hemos venido al complejo hospitalario de Torre Cárdenas... ...para saludar y hablar también con el doctor Arif Larek. Doctor, muy buenas. Muy buenas. Estamos hablando ahora que nos vemos... ...y que sea durante mucho tiempo, de año en año, ¿no? Sí, que sea durante mucho tiempo, la verdad. Esta vez toca la décima, décima maratón de donación de sangre... ...que siempre con una respuesta maravillosa... ...respuesta maravillosa, por supuesto, de los ciudadanos almerienses... ...y como todos los años, primero, darle las gracias... ...y segundo, pues invitarles... ...que vengan el día 11, estaremos toda la mañana y toda la tarde... ...con un equipo inmenso, muchísimos profesionales... ...venidos de toda Andalucía... ...para estar con nosotros y atender al donante almeriense. Doctor, vamos con datos que entiendo que son interesantes... ...para los espectadores, interesantes e importantes... ...sobre todo para aquellos que estén interesados... ...y que no lo hayan hecho nunca en donar. El lugar es el pabellón Rafael Florido... ...es pasado mañana, creo que por la mañana de 10 a 2... ...y por la tarde de 4 y media a 9 y media, ¿no? Correcto, Rafael Florido, como todos los años... ...las 10 veces lo hemos hecho ahí mismo, en el Rafael Florido... ...agradezco a la gerencia del pabellón... ...que nos lo ceda todos los años... ...igualmente que al ayuntamiento... ...que siempre ha colaborado con nosotros... ...y vamos a estar la mañana de 10 a 2, como usted bien ha dicho... ...y por la tarde de 4 y media a 9 y media. Son horas aproximadas... ...que si tenemos donantes después de las 9 y media... ...seguiremos atendiendo donantes. Ahí no se va nadie, eso es así, eso es así. Doctor, creo que más de 50 profesionales van a intervenir. Sí, más de 50 profesionales, entre médicos, enfermeros... ...tenemos profesionales de Sevilla, Huelva... ...Málaga, Granada... ...es decir que esto es la red de medicina transfusional... ...red de medicina transfusional de Andalucía... ...y además coincide con un hecho muy relevante... ...que es la publicación del decreto... ...de un decreto que regula la medicina transfusional de Andalucía... ...vamos a funcionar casi como un equipo... ...un equipo pero a nivel autonómico, a nivel andaluz... ...y eso es el lema que vamos a tener ese año... ...red de medicina transfusional de Andalucía... ...décimo maratón y además no es de Almería sino de Andalucía. Personas, todas ellas mayores de 18 años. Todos los donantes tienen que ser mayores de 18 años... ...para que den el consentimiento... ...porque primero hay que entender lo que se les pide... ...y luego poder donar mayores de 18 hasta los 65... ...y si la salud lo permite después de 65... ...también se puede seguir donando. Novedades también importantes... ...tiene un espacio de ludoteca para los niños... ...para aquellas personas que tengan que asistir... ...con algún pequeño... ...también otra de las grandes novedades... ...es que aprovechando esta efeméride... ...que siempre es importante el décimo aniversario... ...se va a aprovechar para agradecerlo a las instituciones... ...que durante todos estos años han venido colaborando. Desde luego la ludoteca la vamos a tener por la tarde... ...que es cuando los chavales están fuera del colegio... ...y por la mañana también va a haber novedades... ...una de las novedades que vamos a tener... ...es que vamos a tener a todos los autoridades... ...empezando desde el general de brigada... ...el general de brigada de la Legión... ...que va a venir a estar con nosotros... ...el alcalde de Almería, la delegada de Gobierno... ...el delegado de Salud... ...y muchísimas personalidades... ...los directores de los medios de comunicación... ...tanto audiovisuales como prensa escrita... ...y además van a estar con nosotros... ...para que nosotros podamos darle las gracias... ...les hemos invitado más que para donar... ...para decirles gracias por los 10 años de compañía... ...que nos han hecho y de apoyo constante. La idea es, entiendo, superar las cifras del año pasado, ¿no? Hombre, los números siempre son llamativos... ...de verdad, los números son llamativos... ...porque la maratón es eso... ...una maratón intentamos batir algo... ...batir un récord... ...bater un récord... ...y este año si pasamos de las mil... ...pues hombre, sería... ...sería ilusionante... ...y además no es el número... ...de verdad que no es el número... ...es decir, oye, vamos a tener un verano tranquilo... ...porque tenemos un stock muy completo... ...para que los ciudadanos de Almería... ...tengan la transfusión que necesitan... ...cuando lo necesitan... ...y ese es el reto y esa es la maratón... ...estamos casi a la puerta del verano... ...y tener un stock completo... ...la verdad es que da tranquilidad. Hemos ido todos los años anteriores... ...así que pasado mañana... ...el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer... ...de Interalmería Televisión... ...estará allí en el Rafael Florido. Hombre, yo lo agradezco... ...me llamando, os habéis acompañado... ...todos los años... ...y además de acompañar... ...para que se van las imágenes de la gente... ...en las camillas, donando... ...además de acompañar... ...habéis apoyado y habéis difundido... ...y eso es importante... ...así que gran parte de los donantes... ...pertenecen a los medios, desde luego. Doctor, si Dios lo quiere... ...nos vemos pasado mañana, amigo. Desde luego que sí, muchísimas gracias. Joaquín, como decía, pasado mañana... ...en el pabellón Rafael Florido... ...la décima maratón de donación de sangre... ...aquí en la capital almeriense... ...de todos los datos... ...precisamente nos ha hablado aquí... ...el doctor Ared Larek. Bueno, hay estas cosas que contarlas... ...Ared, en fin, sobre todo... ...por echar un cable y por informar... ...a la gente que está en casa... ...que si quiere acercarse a donar... ...repetir el horario... ...de 10 de la mañana a 2 de la tarde... ...y de 4 y media a 9 y media de la noche... ...el jueves 11... ...décima edición del maratón de donación... ...en el pabellón Rafael Florida. El mundo de la música, el mundo del vinilo... ...que ha vuelto a nuestras vidas... ...que esto es una maravilla... ...12 canciones sobre amor... ...Stuff, ¿no? ...12 songs about love, Stuff... ...que es el título. Bueno, The Realme, una banda almeriense... ...no sé si lo pudieron ver hace poco... ...a las puertas de un local... ...donde se venden discos de vinilo... ...que se llama La Caverna... ...allí hicieron alguna cosita en directo... ...y tienen previsto irse a otra caverna... ...digamos, más famosa... ...más conocida... ...donde aquellos cuatro de Liverpool empezaron a tocar... ...aquellos tipos con el pelo largo llamado Beatles... ...esto va a ser dentro de poco... ...en diez días aproximadamente... ...el próximo día 19. Bueno, les presento a dos miembros de esta banda... ...en representación del resto... ...por este orden, Miguel Ángel Calabuch... ...bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, hombre, ¿cómo estamos? Bien hallado. Tú eres el bajista... ...bajista. ...y también prestas tu voz para hacer coros. Sí, hago un corillo que otro por ahí. Bueno, tú vienes de grupos anteriores... ...como por ejemplo... ...The Shake, The Shake Motel 3... ...que también estuve por aquí... ...con Gorka, con el cantante... ...guitarrista... ...bueno, y con un montón de grupos más... ...de Jungle Jumpers... ...un montón, un montón. Ahora sí, así como se... ...ahora no me acuerdo, pero un montón. Como se adquiere experiencia musical, evidentemente, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ha estado muy bien... ...a veces pues cantando son canciones... ...o haciendo yo las canciones... ...o a veces tocando para otros, ¿no? ...en este caso, para David. ¿Siempre el bajo, Miguel Ángel? No, guitarra y bajo, según la banda. Está aquí representada, digamos, la base musical del grupo. Es el bajista y la amiga Antonio Medina es el baterista. Bienvenido, Antonio, buenas tardes. O sea que si vosotros no existirían... Bueno, sin ninguno. Sin ninguno, no. Es que yo siempre he dicho esto porque parece ser... ...bueno, el respeto y cariño a todos... ...pero el guitarra y el vocal parece que ser siempre como los protagonistas, ¿no? Pero la batería y el bajo son los que marcan... Marca el compás, el ritmo, la canción, sí. O sea, es la base musical de la canción. Es el pulso, sí, el pulso de la canción. Antes de estar conmigo, coincidiste con Miguel Ángel en Shake, ¿no? En Shake, sí. En esa banda. Hace cuando éramos más jóvenes. Un poquito. ¿Algún grupo más, Antonio, en tu vida musical? No, yo muchos años de Shake y luego de Realme, básicamente. Bueno, la batería, la maqueta siempre se ha sido... Siempre, siempre. Es un instrumento fantástico, a mí la percusión me gusta muchísimo. El triángulo también. El triángulo tuvo como esto. Bueno, el resto de componente. David Bale, que es guitarra y voz. Paco García, que es guitarra. Y una chica que se llama Isaac Cacenave, que también hace coros y demás. Sí, sí. Y toca la pandereta. Y toca la pandereta. Y lo hace bien, ¿eh? Y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien, que no es fácil. Oye, esto de grabar el vinilo, ¿tienen razón de ser? ¿Buscan más calidad musical? Porque se está poniendo otra vez de moda grabar en este... Básicamente, la gente que consume esta música prefiere este formato. Nosotros también, la verdad, que la música que compramos o que consumimos siempre es en este formato. O sea, que en realidad tiene sentido por eso, sobre todo. Recordando la música de Ramírez, en aquel primer trabajo. Estamos hablando de un segundo. Doce canciones sobre amor, el amor staff. Amor y otras cosas. Amor y otras cosas, eso es. Buenos recuerdos, la grabación de ese videoclip, aunque Miguel Ángel lo estaba todavía. Bien, bien. Da juego el parque natural, ¿eh? Da juego. Ya lo creo. Se fue Bonilla y llegaste tú, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Imagino que para mejor, Alberto Bonilla... Bueno, no, no. No necesariamente. La verdad que es muy bueno tocando el bajo y la guitarra. La línea musical de este nuevo trabajo, Miguel Ángel y Antonio, ¿es algo parecido a lo que acabamos de escuchar? Sí, es parecida, quizá un poco más contundente en cuestión de ritmo y el sonido. O más, no sé cómo decir, más gordo. Más potente. Más potente. Un poquito más. Sí, la producción también. Es quizá un poquito... Las guitarras tienen todavía un sonido un poco más potente. ¿Seguís cantando en inglés? Sí. Sí, cantante inglés. Claro, David. No se le puede pedir una rosa. Si cantar en castellano sería un poco de desastre. O sea que... Bueno, bueno. Mejor que siga con el inglés. Lo del concierto, antes comentabas, por anunciarlo. En fin, no sé si alguien querrá acercarse o si le... O sea, durante esa fecha, el 19, está por Liverpool, que sepa que hay una banda alberiense que va a actuar en la famosa caverna de los Beatles, ¿no? El día 19, hemos dicho, ¿verdad? Sí. 19 y 20. Dos conciertos, ¿no? 19 y 20. ¿Cómo surge este concierto en Liverpool? No hay que ver nada, Miguel Ángel. Pues, no sé, fue por internet, ¿no? Sí. Con David. Con el Facebook. Nos escribieron a Facebook desde el festival. Y nada, pues... Lo leyó Isa, me parece, el tema este, y no lo dijo y nada. Sí. Pues de un día para otro. Ya tocamos antes. Contestamos enseguida, en un par de días. Ya lo habíamos hecho nosotros. Conocíamos el festival, sabíamos las condiciones, más o menos. Y nada, pues nos metimos en el barco. ¿Y qué tú? Con Shake, con el anterior... Con Shake, lo hicimos nosotros. Es un sitio que ya conocéis, ¿no? Sí. Me preguntaba antes el título de curiosidad a Miguel Ángel y a Miguel Antonio. Oye, ¿cómo es esta caverna? Y te vas a ver, pues un chico así pequeñito, como una cueva, ¿no? Sí. Es bastante más pro-cycle el sitio de lo que a priori puede parecer. Vamos, que si no llegan a pasar por allí los Beatles, seguramente que estuviesen cerrados ya muchos años. Pues seguro. No, digo yo, no sé. Seguro, seguro. Uno más. Uno más. Uno más, ¿no? Bueno. Probablemente. Pero el tirón sigue siendo en los Beatles. Claro, claro. ¿Hay algún pequeño guiño en este trabajo musical a los cuatro de Liverpool? Seguro. Yo creo que en toda nuestra música, ¿no? Sí. Siempre está un poco presente ese tipo de música. El coro, armonía vocal, muchas melodías. De las mayores influencias, ¿no? Para David, seguro. Los Beatles. Claro. Sí. Con Paul Weller también, ¿no? Paul Weller. Y los jam de su pueblo, que es The Walking, el sur de Londres. O sea, que yo creo que en esos dos quizás está ahí la base. ¿Es David el que se curra a letras de las canciones? La letra de la música es suya. Es suya. De ella con una idea y de ahí sale la canción. Vale, vale. ¿Os deja aportar algo? Sí, sí. A nivel de detalles, sí. Sí. Sí, es bastante flexible para eso, pero vamos, las composiciones, que las haga él. Paco también interviene en alguna, pero vamos, básicamente lo hace, lo hace bien y yo creo que las cosas mejor no tocarlas. Lo sigue haciendo bien, pues, para adelante, ¿no? Claro. Lo que deja hacer, ¿eh? Que él no da un poco de viajado. Sí. Tengo por ahí otro pequeño vídeo de... Este sí es de este trabajo. No sé si es un ensayo en el estudio ya grabando, ¿verdad? Una de las canciones que aparecen en este trabajo, concretamente la de Throat the Looking Glass, ¿no? Throat the Looking Glass. Sí, efectivamente. Si es posible, le damos un poquito de audio y lo escuchamos, ¿vale? Bueno, de las canciones, como decimos, ¿cuántas tenemos? Son tres, seis, doce. Doce temas, efectivamente. Doce canciones de amor y otras cosas, que es el título de este segundo trabajo. Oye, vemos el escenario en Almería pronto, ¿no hay nada cerrado? De cara al público, ¿quién quiere ir a ver? No tenemos nada cerrado. Creo que no. Cerramos cerrado. Este verano no hay ningún bolo para este... Algo saldrá, ¿no? Sí, siempre sale. Algo saldrá. Bueno, no más inmediato lo de Liverpool, que no me importaría en absoluto irme a pasar unos días a la caverna. Te sube. Oye, os agradezco la visita, que vaya bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el trabajo musical. Por cierto, ¿dónde está la venta este disco? ¿Dónde se puede comprar? ¿En el disco de la caverna? En el disco de la caverna está, por ejemplo, sí. Vale. Y luego a través de la web de Clifo Records. Y en alguna tienda por ahí, en el final creo que también está, pero vamos, aquí en Almería, en la caverna. En la caverna. Gracias Miguel Ángel, Antonio, hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Con ese vídeo, con esa música de Realme nos despedimos. Mañana les espero seis y media. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.